Una gran mortandad de peces se presentó en la laguna de Fugen, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, según la comunidad, debido al ingreso de maquinaria que contaminó las aguas. La maquinaria enviada por la CAR y las gobernaciones de Cundinamarca y Santander habría ingresado hace más de tres días para remover lodo y residuos de este importante afluente hídrico. Se espera en las próximas horas la atención de las autoridades ambientales para evaluar esta emergencia.